Ahí estoy filmando Se ve algo o no se ve nada Despacio Rodo, despacio Otro cachorrito ¿Viene? Mirá, ahí está el tipo Uh, cachorro Acá tenemos al pescador Robolfito, bien Robolfo Viene ahí Rodo Mirá, con la gorrita del señor OTV Hacer el aguante a Roberto Y a Y a Jorjito Visconti Aprovechamos para mandarle un saludo de Callastá Y a invitarlos a que vengan para estos lados A sacarse Algunos pescaditos Bueno amigo Desenganchélo y vamos a un video Con la devolución